... Acusan de agresión a un popular reggaetonero cubano. Daniel Benítez conversó con Alex Otaola, quien es la presunta víctima de este incidente. Yelenis Yossi, muy buenas noches. La víctima confesó a América Noticias que va a llevar este caso hasta las últimas consecuencias y que no busca tan solo una demanda civil contra el cantante, sino también cargos criminales. Él levanta la mano de esta manera y es cuando me golpea aquí y aquí. Y por supuesto los espejuelos me lastiman la nariz, se rompen los espejuelos. De esta manera describe a Alex Otaola el ataque que, según él, recibió el sábado por parte del reggaetonero cubano Yomil Hidalgo, quien aparentemente se molestó por críticas de Otaola en su programa de Facebook. Esta era la primera vez que ambos se veían en persona. Me golpea y yo me quedo como tonto, se me caen los espejuelos, me quedo como unos segundos así atontado y cuando miro a la puerta ya se lo estaban llevando. Tengo mis abogados, yo estoy en proceso y voy a llevar esto hasta las últimas consecuencias. Otaola fue chequeado por paramédicos que acudieron al lugar del incidente que no quedó registrado en cámara y que aparentemente aconteció en el interior de una tienda de ropas. La víctima decidió presentar cargos criminales y formuló una acusación ante la policía de Miami por asalto. Me preocupa que cuando nos encontremos en República Dominicana pase algo y yo responsabilizo a Yomil Hidalgo, a toda su comitiva, a todos sus secuaces, a todos los empresarios que hacen negocios con él de cualquier cosa que me suceda. Hidalgo logró entrar a los Estados Unidos como parte del intercambio cultural con Cuba, un programa del cual Otaola se ha mostrado muy crítico al asegurar que solo permite la llegada de creadores favorecidos por el régimen de La Habana. No es ni intercambio ni es cultural y esto lo demuestra. Una persona que tenga cultura no hace esto. Una persona aún sin tolerar las críticas, tienes que respetarla. Fuentes cercanas al artista confirmaron a América Noticias que el mismo declinó tomar un avión con destino a Cuba este lunes con el objetivo de aclarar toda esta situación. Y esta noche América Noticias conversó con Noel, uno de los representantes de Yomil aquí en Miami. Él nos dijo que el artista está buscando ayuda y asesoría legal y que en las próximas horas podría estar haciendo un comunicado a la prensa. Por supuesto estaremos al tanto. Yo soy Daniel Benítez, continúen con más en el estudio.